Nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. La miseria de los suburbios de esa enorme urbe tan escasa de oportunidades fue la escuela de Capone en los asuntos de la mafia. Recibió la herida que le dejó marcado el rostro para ser conocido años más tarde como Scarface o Cara Cortada. El 30 de diciembre del año 1918, se casa con la irlandesa Mae Jozefinkoglen, con la que tuvo a Albert Francis Capone ese mismo año. Al Capone prefería la vida galante y los negocios turbios como el contrabando de licor. En la década de los 20, la ciudad de Chicago era asolada por una serie de mafias que se disputaban el poder de Lampa entre sí. Al Capone eliminó a sus rivales en una serie de guerras, cuyo detonante fue el asesinato de Deanne Charles O'Banion. Cuando murió Jim Kelassimo y más tarde Johnny Torrio, quedó como jefe supremo. A los 26 años, era un hombre desalmado, gordo, bromista y dicharachero que tenía todo lo que pudo desear en sus años de miseria, mujeres, joyas y mucho dinero. Llegó a tener cientos de pistoleros a su servicio y 18 guardaespaldas que custodiaban su persona y sus posesiones. En los hoteles J. Thorne y Lexington tenía sus oficinas y ahí guardaba su dinero para no dar a la policía pistas sobre el monto de su riqueza. Aún así, en 1929, fue nombrado el hombre más importante del año, junto con personalidades de la importancia de Albert Einstein y Mahatma Gandhi. Ese mismo año, se dejó a prender bajo el cargo de posesión de armas y estuvo en prisión por espacio de 12 meses. Todo porque temía la venganza de otro mafioso, Doug Moran. Ante esta situación, Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de ILO. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garaje de los cinco jefes de la banda de Bugs Moran, el día de San Valentín de 1929. Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca, y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que la fortuna de Capone ascendía a 100 millones de dólares. Asimismo, Capone creó el sindicato del crimen con sus ayudantes Frank Nitti, Campagna, Guido Cicero Uni, Guski Fischetti, Vicente, Enzo y Guido Fretz convirtiéndose en el rey de Lampa en la ciudad, y a pesar de que su poder no fue mucho más allá de la ciudad de Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos del país. Sin embargo, los días de gloria de Al Capone tuvieron fin. Sin que se diera cuenta, un investigador se infiltró entre sus hombres como espía, y en un eficiente trabajo logró reunir pruebas de ingresos ilegales y defraudación fiscal. Pese a su poder, Capone nunca se dio cuenta de la intromisión de ese hombre. Una vez iniciado el proceso en su contra, fracasaron sus intentos para asesinar al jefe del fisco y sobornar a los jurados. Sin salida, no tuvo más remedio que confesar el delito de defraudación al fisco por más de 300 millones de dólares, y fue sentenciado a purgar una pena de 11 años en prisión. Primero fue internado en la penitenciaría de Atlanta. Sin embargo, la corrupción penitenciaria permitió que desde ahí siguiera manejando sus negocios turbios. Eso sí, se comportaba como el más dócil de los presos y se dedicaba a la fabricación de calzado. La suerte de Al Capone cambió cuando fue trasladado a la prisión de Alcatraz, en San Francisco. Ahí, donde no hubo privilegios, el preso número 85 debió seguir al pie de la letra la disciplina penitenciaria. A su situación desfavorable, se sumó el agravamiento de la sífilis que padecía desde años atrás y que nunca se había tratado por temor a las inyecciones. Los últimos años de su reclusión los transcurrió en la enfermería de la prisión. Para cuando salió libre en 1939, el mal había afectado sus facultades mentales, no podía caminar, hablaba incongruencias y no podía controlar el escurrimiento de saliva por su boca. Su estado era deplorable, solo su esposa May estuvo a su lado, lo llevó a su mansión de Baltimore. En 1942, la administración de penicilina logró sanar físicamente a Al Capone, quien había sido uno de los hombres más temidos en Estados Unidos, pero su estado mental no tenía cura. Gracias. 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 Gracias.